En esta fecha tan especial le queremos brindar a todo el mundo una feliz navidad y un próspero año que reine la paz Achecando la alegría, ven te invito a celebrar Aquí juntos compartimos el amor, la felicidad Que todo sea alegría, con magia y humildad Sé que tienes mil motivos para poder celebrar Feliz Navidad, compartir con la familia, los amigos y demás Feliz Navidad, y pedir que el año nuevo nos traiga prosperidad La Navidad me hace recordar mamá, la Navidad me hace recordar papá Los amigos que se fueron hoy no están La Navidad me hace recordar mamá, la Navidad me hace recordar papá Los amigos que se fueron hoy no están Se prende el espíritu navideño donde se hace realidad todos tus sueños Con empeño y con dedicación, eso es lo que amerita esta canción Que se prenda la velita, que salga mi abuelita y me diga que la Navidad de Dios es bendita Que bonita, esto lo hago de corazón Para los niños de Colombia les dedico esta canción Feliz Navidad Esto lo hacemos con amor Feliz Navidad Para todos los niños del mundo Feliz Navidad Para la gente de la calle Feliz Navidad Para que no haya más violencia Yo, esto es puro corazón y humildad Mr. Cuco Es más versátil El que todo lo hace fácil Víctor F.N Ahí están en el flow De nuevo Memo Man Yo no pego ni hago copia Feliz Navidad Álvaro González El acordeón Ah Diciste tú ver la mente creativa Ya llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Un año que viene y otro que se va Y con mi familia lo vamos a disfrutar Ya llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Un año que viene y otro que se va Y con mi familia lo vamos a disfrutar Tráigan los puñuelos, tráigan la natilla Con toda la familia vamos a celebrar en paz Ey, sí, qué lindo es Viendo a todos los niños esperando a Papá Noel Feliz Navidad Feliz Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Un año que viene y otro que se va Y con mi familia lo vamos a disfrutar Ya llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Un año que viene y otro que se va Y con mi familia lo vamos a disfrutar DJ Capo, en la pista Juan y Carrasco de producer José Rodríguez, el de los dedos mágicos Gracias por ver el video Bueno, chicos